General, han sido muchas las críticas que en los últimos días se han hecho por la manera en la que fue recibida la excongresista Aida Merlano luego de ser deportada desde Venezuela. Ayer el fiscal incluso dijo que fue un espectáculo grotesco y señaló que no entendía por qué la policía y la Dijín la habían recibido de esa manera, que hay que responderle a los colombianos que se han sentido un poco indignados con esto, pero también al fiscal. Lo cortés no quita lo valiente. Cuando llega la señora Merlano, la directora de la Dijín la recibe, ella le extiende la mano y la general no puede dejarla con la mano extendida. Esa cortesía no quita lo valiente. Posiblemente ella a la esposa le coloca a las esposas y la misma defensora del pueblo que estaba delegada para este momento, le dice no se las coloque, ella se presentó voluntariamente. La general le dice es un procedimiento de policía y la vamos a esposar como está reglamentado. Reglamentado y la esposa, es decir, su energía, su vitalidad como policía no se amilaron frente a una primera apreciación de cortesía. General. No hubo como tal, simplemente la competencia que le tiene la Interpol. Primero migración por un tema de deportación, una situación que tiene que ver con migración, y posiblemente Interpol, quien es que hace de alguna manera el primer procedimiento frente a dos circulares, una roja y una azul. General, ¿y quién decidió o quién autorizó la rueda de prensa que dio la señora Merlano a su llegada al país? El artículo 20 de la Constitución Política lo autoriza. El derecho de todo colombiano a informar y a ser informado. Es decir que cualquier, no sé, narcotraficante que llegue al país y que quiera hacer una rueda de prensa en el hangar, en el aeropuerto del Dorado, lo puede hacer. Los mismos periodistas, cuando se les permitió el ingreso a la Dijil, la abordaron. No fue una rueda de prensa, simplemente la abordaron y ella contestó las preguntas. Nos atiende el señor general Henry Zanabria, es el director general de la Policía. Señor general, buenos días, gracias por atendernos. Y lo más importante, la preocupación que hay con el tema del paro minero. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos puede contar? Gracias, Patria, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Pues este paro armado, que lo hemos denominado así desde el punto de vista estratégico de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que cambia su concepción de manifestación a asonada por parte de varias personas. Ha tenido un despliegue en estos días en donde se ha enfrentado a la policía, se ha intentado tomar subestaciones y estaciones de policía, se ha atacado al ejército como un viaje de Tarazap. Pero gracias a Dios hoy tenemos una normalidad relativa. Desarrollamos una caravana, la acompañamos desde el municipio de Yarumal y llegó hasta la ciudad de Montería, sobre las tres ciencias de la mañana, sin ninguna novedad, sin ninguna obstaculización, sin ninguna presencia de personas que se opusieran a este tránsito de los vehículos de carga de pasajeros y de personas. General, ¿quién está detrás? El clan del Golfo definitivamente, como dice Inteligencia Militar, ¿quiénes son los tres cabecillas que están detrás de este paro armado? Pero garantizando el derecho a la información que ustedes requieren, debo decirlo que efectivamente los elementos que tiene tanto Inteligencia la Policía Nacional como Inteligencia Militar y lo que la Policía Judicial de la Policía Nacional ha recaudado en el sitio, efectivamente da cuenta de la presencia de personas que hacen parte de las autodependencias gaitanistas de Colombia, que han dispuesto desde el principio de esta actividad, de este paro armado, el constreñimiento de mineros artesanales para que hagan presencia en las vías. De hecho, algunos de ellos nos han dicho, mire, no puedo regresar a mi sitio porque me obligan, me multan con seis meses de no trabajo, por lo tanto déjenme estar aquí, yo no voy a bloquear, pero déjenme estar aquí con ustedes y los hemos protegido. Sí, general, pero vea, nadie asume la responsabilidad, porque como ustedes dicen, tienen información de Inteligencia, sin embargo, el Clan del Golfo ha sacado comunicados diciendo que ellos no están detrás de esto. ¿Cómo darle manejo cuando no hay una cara visible que se haga responsable por la violencia? Los elementos que ha recogido la Policía Judicial dentro de procesos penales, tenemos 17 noticias criminales bajo el direccionamiento de la Fiscalía General de Naciones, donde hemos aportado esos elementos, tanto humanos como técnicos, entrevistas realizadas, interceptación de comunicaciones, que nos da cuenta efectiva de esa manipulación por parte de esa estructura armada. General, yo quiero que nos detengamos en algunos de los municipios que están en este momento bajo esa situación. Por ejemplo, el Bagri. Ayer hablábamos en la W con habitantes del Bagri que nos decían que a duras penas si quedaban algunos víveres en los supermercados y en las tiendas y en los abastos porque no puede pasar hacia esa zona del departamento de Antioquia ningún tipo de vehículo de carga. Están escaseando los alimentos, está escaseando el combustible. En fin, la preocupación es mayor para un municipio como este. ¿Qué se le puede decir a los habitantes de esa zona del país? Porque por más de que el presidente haya ido a hacer presencia, por más de que haya ejército, usted nos está diciendo que se está controlando la situación. Usted mira lo que está ocurriendo en este lugar, por ejemplo, y ellos sienten que siguen bajo el comando o bajo el control de los ilegales que los tienen bloqueados. El poder de intimidación de esta estructura armada es muy fuerte. Algunos pobladores, particularmente en Caucasia, nos lo hacían ver y nos decían, mire, hay dos opciones, o morir de hambre o morir bajo el fuego de esa gente. Entonces, preferimos que sea de la segunda forma porque de hambre no nos vamos a morir. Entonces, ayudamos a vivir el comercio, abrimos el comercio, hicimos caravanas y estamos haciendo eso con todos los municipios, Parazá, Cáceres, el Bagre, Nechí, Yalí, todos estos municipios que están siendo afectados. La idea es que la calma retorne rápidamente porque efectivamente sí hay alguna escasez en supermercados, en tiendas y la gente ya está cansada. La misma gente nos está diciendo ayúdenos, ayúdenos con caravanas y estamos en eso con el ejército. General, ahora quiero que hablemos sobre lo que sucedió en San Vicente del Caguán y esa retención por parte de los manifestantes de varios de sus hombres. En ese momento, el ministro del Interior, Alfonso Prada, habló de un cerco humanitario. ¿Usted está de acuerdo con esa caracterización o para usted eso fue un secuestro? Yo estuve en el sitio. Yo llegué de equipo de Ecuador de una ceremonia en donde estábamos conmemorando la muerte de los 22 cadetes. Entre ellos, una cadete ecuatoriana que en honor a su nombre fue colocado en remembranza en su memoria al curso que se graduó de subtenientes allá en Quito. llegué directamente a San Vicente del Caguán, estuve en el sitio, conocí de primera mano los hechos, viajé hasta los pozos, acompañé a la comisión de diálogo que inicialmente fue presentada allá. Luego me di cuenta de la magnitud de los hechos. efectivamente se trató de un secuestro de 78 policías y 10 civiles que hacían parte de la empresa Meral Energy. Eso hace parte del andamiaje que la Procuraduría y la Fiscalía tienen dentro de sus investigaciones para presentar de alguna manera cargos a personas por determinar dentro de los que nosotros logramos identificar. El señor ministro del Interior de manera valiente asumió el compromiso de dialogar con estas personas. Una de las exigencias que estas personas hicieron al señor ministro del Interior para liberar a los policías es que nos hablara de secuestro. Y hace bien el señor ministro porque quien tipifica es la Fiscalía. No lo hace el señor ministro. en esta situación yo sé que hubo críticas y demás, pero yo quiero resaltar, agradecer al señor ministro del Interior por su valentía porque fue capaz de meterse en medio de más de 3.000 personas, muchas de ellas con intenciones de agredirlo. Y gracias a sus esfuerzos, los policías y los civiles que eran en libertad. O sea, general, si el ministro no cambia la palabra y no retira secuestro ¿no había liberación? No, yo la verdad no sé qué opinión tiene ahora el señor ministro del Interior. Lo que sí nosotros dentro de la actividad investigativa que salió la Policía Judicial de la Policía Nacional ha entregado los informes a la Fiscalía y al Fiscal Delegado para que ellos sean los que tipifiquen, pero los presupuestos, las circunstancias de hecho que nosotros recolectamos y presentamos tipificarían dos conductas por lo menos. La de secuestro estorcido consagrón el artículo 116 en el Código Penal y es posible que también la toma de redes artículo 148 del Código Penal. Señor general, en su primera respuesta usted habló de otra palabra y dijo ahora algunas personas llaman asonada, pues la persona que está llamando asonada a la asonada o que la interpreta así es el presidente de la República en la entrevista que dio el domingo pasado a nuestros compañeros de cambio. ¿Cuándo debemos usar asonada entonces? En este caso es una asonada en lo que pasa en Bajo Calco Antequeño y el sur de Córdoba es un típico caso de asonada en donde se enfrentan personas contra la autoría para exigir que se haga o no se haga algo que ellos pretenden violando la ley y la constitución. Esa es asonada y es un delito contra el régimen constitucional que es perseguible de oficio por las autoridades tanto de la Fiscalía como la Policía Judicial y la Policía Nacional y como tiene que ver con el régimen constitucional también involucra a los militares por el artículo 217 de la Constitución es decir estamos frente a un caso no de manifestación pública sino de asonada. General una de las críticas que hacían los policías que fueron liberados es que los dejaron solos que no hubo una reacción inmediata por parte de la policía en este caso ¿Quién dio la orden general para que no se apoyara a esos policías en ese momento o si hubo una orden y quién la hizo general ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es importante aclarar eso el apoyo si llegó hasta la base militar es una base que se encuentra muy cerca en esa adyacente es decir la empresa de Emerald Energy se separa de la base militar unos 10 metros no es más es decir se pasa a la calle ya queda al frente la empresa de Emerald Energy ellos nos solicitaron un apoyo el 18 de febrero diciendo que iban a ser atacados por los manifestantes unos 400 campesinos e indígenas que se encontraban alrededor de la empresa donde ellos sin existir un convenio la protegen debido pues al activo estratégico y al punto específico que hay en los pozos de seguridad nacional cuando nosotros llegamos con el grupo antidisturbios a esa empresa hicimos la protección se valoraron las posibilidades de agresión hacia los civiles y hacia los mismos militares se protegió la base militar infortunadamente cuando ya se dio la orden de sacar a los policías de conformidad con algunas peticiones que han hecho los manifestantes para continuar con los diálogos y generar como una cierta tranquilidad entre ellos se presentó el ataque cuando se presenta ese ataque somos informados por parte de ellos de inmediato el comandante operativo de la policía dispone la acción inmediata de apoyo los más cercanos estaban en Villagarzón Putumayo fueron transportados en helicóptero hasta San Vicente el Caguán de ahí hacia los pozos vía helicoportada al estar dentro de esa base los policías de apoyo fueron advertidos por un señor intendente del ESMAD que ya estaba secuestrado uno de esos secuestradores le manifestó miren si esos policías pasan hacia este lado matamos a estos siete que están secuestrados luego que se queden allá eso por supuesto todo fue evaluado por el comandante de esa unidad que llegó a apoyar y se mantuvieron dentro de la base militar protegiendo a los militares que estaban dentro de la base de alguna manera replegados para evitar utilizar los fusiles luego si hubo apoyo lamentablemente no fue efectivo en la medida que no pudieron pasar para garantizar de alguna forma la integridad de la vida de los policías que ya estaban secuestrados general uno escucha lo que pasó en San Vicente del Caguán uno observa lo que está pasando en la zona del Bajo Cauca y pues podría uno fácilmente concluir que el cese al fuego bilateral en realidad no está sirviendo y en realidad no hay cese al fuego y para lo que está funcionando es para que se organicen grupos a ejercer presión sobre el estado o sobre quienes están haciendo presencia ya sea empresas ya sea privados en esas zonas por cualquier motivo el cese al fuego bilateral desde la perspectiva de la policía ¿está funcionando? Nosotros como cuerpo de policía nos compete hacer cumplir la constitución de la ley la deliberación frente a políticas de gobierno nos compete a nosotros en este caso es el alto comisionado la autoridad el vocero frente al tema de los diálogos y quien desee pronunciar sobre el cese al fuego es él General ¿qué información tienen sobre alias Matamba? ¿es verdad que se fugó en un vehículo conducido por un miembro activo de la policía en su momento? ¿quién es este uniformado de la policía y cómo van esas investigaciones? Esas investigaciones avanzan de una manera perfecta se han entregado los elementos por parte de la policía judicial de la policía nacional a la fiscalía desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos por supuesto que se avanza muy bien en la investigación tenemos indicadas personas tanto de la institución como fuera de la institución y la idea es tener ya un resultado próximamente estaremos atentos al resultado de esa investigación señor general muchas gracias por atendernos y le deseo una buena semana y suerte con este tema en el bajo cauca antioqueño en las secciones mineras del país así usted muy amable muchísimas gracias gracias no sé Alberto lo cortes no quita lo valiente estoy tratando de pensar en un procedimiento de un extraditado si un alto oficial de la policía le da la bienvenida no no ha venido al país y le da la mano no es una buena respuesta para salir del bollo pero evidentemente que él él dice que no hubo show claro que hubo show y el hecho de que la prensa estuviera pues obviamente le permitió a la señora hacer no una rueda de prensa pero sí contestar las preguntas que en primera instancia se le hicieron luego yo creo que el director de la policía pues defiende un poco la situación pero es clarísimo que quienes tengan una condición igual no han tenido derecho para hacer tratados como lo hicieron con la señora Merlano no Alberto el general Rosso José Serrano el general Naranjo han viajado en el mismo avión Alberto con personas al margen de la ley pero siempre están esposados siempre no y no les permitieron dialogar con la prensa cuando llegaron cuando tomaron a Rodríguez bienvenido a su país se imagina un extraditado a Estados Unidos ¿no? al Chapo que esté un alto oficial de la DEA esperándolo bienvenido le da la mano le permite hacer una improvisada rueda de prensa y después le dice ahora si lo vamos a esposar Alberto esas personas se bajan esposadas del avión eso es lo que uno ha visto pero no sé puede que el protocolo permita lo que ha dicho el general que lo cortés no quite lo valiente acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial e e y y y Gracias por ver el video.